Luna 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 ala Luna Amanece sin ti Ay, lucerito de la noche que entras por mi ventanita No te apagues sin decirme dónde está mi muchachita Amanece sin ti Ay, te he regado mi coludo con lágrimas de rocío Con el llanto de mis ojos he salado todo el río Amanece sin ti Amanece sin ti Cuando veas los guándules como lloran tu partida Ya no canta el amasé Ay, al rumor de tu sonrisa Cuando veas los guándules como lloran tu partida Ya no canta el amasé Ay, al rumor de tu sonrisa 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 Gracias.